Acaba de inaugurarse en Estepona la primera franquicia de Texas Longhorn, una cadena de restaurantes que nació en Suecia en los años 90, pero basada en la cocina tradicional mexicana. Y es que su fundador, nacido en San Antonio, quiso trasladar a Estocolmo el sabor de su tierra natal. Por ello, los platos más destacados de su carta están hechos a la parrilla. Solamente queremos ayudar a la gente a entender lo que es la comida barbacoa. Sobre todo carnes de diferentes cortes, sormillos, entrecos, y tenemos todo tipo también de comidas mexicanas. En la actualidad cuenta con más de 35 restaurantes, aunque este es el primero que se ubica en España. El lugar ha sido elegido tras una visita del fundador a Estepona. Sobre todo queremos que nos visiten los españoles y los esteponeros, con un precio asequible y eso. Texas Longhorn se encuentra ubicado en la calle Caridad 127.